El 4 de octubre de 2019 se cumplirán cinco décadas de que se cuenta con el Club de Leones en Pérez Celedón. Esta es la carta constitutiva de la agrupación, la cual tienen en un cuadro en la cueva, que está ubicada en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Vamos a cumplir 50 años en octubre, el 4 de octubre se cumplen 50 años de este club, de dar servicio en el Cantón de Pérez Celedón. Y yo creo que, ¿qué más? Que para nosotros es importante festejar esa fecha, donde han pasado compañeros y compañeras muy importantes para este club, pero también personas que han dejado huella en la ayuda social de este Cantón. Entonces nosotros, a partir del cambio de presidencia, a partir de junio, a partir de ahí se marca un año en razón del 50 aniversario del Club de Leones. En julio de este año será la juramentación para un nuevo periodo, que se concentrará en hacer actividades de aniversario. Vamos a tener diversas actividades, pero queremos compartirlas con el pueblo de Pérez Celedón, ya que siempre nos han apoyado en todas las causas, en todas las ayudas o actividades que hemos querido llevar a cabo para recaudar fondos, y yo creo que el pueblo siempre ha apoyado a este club. Es nuestra responsabilidad seguir marcando esa huella y seguir siendo un club activo, donde siempre estamos atentos a cualquier necesidad social o de cualquier tema que ocupe el Cantón de Pérez Celedón. Entonces, invitarlos y decirles que sí, este club ya llegó a su época dorada, digamos ya a los 50 años, y lo va a celebrar a lo alto con el pueblo de Pérez Celedón. Ayuda a dignificados, campaña de recolección, ayuda para lentes, ortopedia, útiles escolares, fiestas navideñas y más hace esta agrupación.